Hola, mi nombre es Irene Urias. Nos encontramos en calle 3ª Avenida Constitución, contra esquina de DAX, dentro del pasaje Rodríguez. Si tú quieres estudiar con nosotros, llámanos al 685-2138 para información. También me encuentras en YouTube como Irene Urias Colorista. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Hace días yo les prometí que les voy a enseñar a hacerlos permanentes y es lo que vamos a mirar el día de hoy. Muy importante que pongas atención a todos los datos que te voy a dar, porque si lo sigues, por supuesto que tus trabajos te van a salir bien. Cuando yo te hablo de algún trabajo, yo tengo la seguridad. Yo tengo un trabajo, yo te hablo con pruebas de mis trabajos que estoy haciendo y si tú sigues el instructivo correctamente, los trabajos te van a quedar correctamente. Si a ti, porque pocas veces alguna vez me dicen, es que se desespera. No te desesperes, tienes que tener la paciencia para tener el conocimiento y lo que yo estoy tratando de ofrecerte es conocimiento a base de mi experiencia. Ahorita estoy un poquito tarde porque ya me la llevo tarde, me la llevo enfermita. Ya saben ustedes, aquí se ve, aquí está la prueba. Todas las semanas estuve tirada en cama, pero ya estamos aquí. Cuando hacemos un permanente, precisamente aquí en la página, nosotros yo puse que íbamos a enseñar a hacer permanentes y alguien me dijo, no, me dijo, eso ya pasó de moda, eso ya no se usa. Entonces, ¿qué vas a hacer tú cuando llegue una abuelita contigo o que llegue una señora, tu mamá, que quiere un permanente? ¿Qué le haces? Y sáquese de aquí, usted ya está pasada de moda. Pues no, no es posible hacer eso. Entonces, hay que estar conscientes que nosotros tenemos que aprender a ser permanentes también, porque nunca van a dejar de existir las personas de la tercera edad. Unos se van, otros vamos, otros vienen y ahí vamos también. Entonces, la razón que las personas de la tercera edad no se hacen rayos, les voy a explicar. Nosotros con el paso del tiempo vamos perdiendo el pigmento en el cabello y se nos hacen como manchas blancas y rosas en la cabeza, que es, hemos perdido el pigmento. Entonces, al momento que tú haces un rayo clarito, se ve más peloncita la persona. Precisamente las señoras adultas están buscando el permanente para dar volumen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y vamos a conocer hoy todo sobre los permanentes. Primero te voy a recomendar un lugar donde tienen todas las marcas de permanente que nosotros utilizamos, ya que dentro de lo que es, esto no es colorimetría, esto se llama permacología, pero en todos los lugares que son de colorimetría precisamente, flaquita la estoy esperando, no me anuncia todavía. Entonces, todas las marcas que tú encuentres tienen la misma función. Lo que tú tienes que aprender es a utilizarlo. Existen dos. Existe el ondulante y el neutralizante y todas las marcas que utilizan tintes también venden su marca especial de producto para permanente, el cual trae sus dos fórmulas, que es el ondulante y el neutralizante. No puedes hacerlo si no tienes las dos fórmulas. Al mismo tiempo, la Beauty Supply que nos está ofreciendo descuentos para los estudiantes, se llama Seijo, se encuentra en calle 3ª Avenida Constitución, contra esquina de DAX. Es la Beauty Supply donde yo utilizo mis productos. Cuando estamos hablando de permanentes, no estoy hablando solamente de un brochecito. Nosotros tenemos que aprender al momento de hablar de permanentes, aprender de brochecitos y todo lo que se necesite. En este caso, mire, vamos a ver este brochecito. Es muy grueso. Vamos a ver este delgadito. No depende de la cantidad de tiempo que tú dejes el líquido en el cabello para el chino que vas a tener. Depende del grosor de tu tubo. Entonces, si yo enrollo un bigudí, un cabello en este bigudí que es mucho más ancho, ¿cómo te va a quedar? Te va a quedar un chino ancho. Si yo lo enrollo en este que es súper delgadito, pues te va a quedar un chino delgadito, delgadito. ¿Cómo voy a saber qué tipo de bigudí o qué tipo de material voy a usar para hacer el permanente? Aquí tenemos otras que se llaman mangueras, las cuales también puedes mirar una delgadita y una gruesa, pero estas son para cabello largo. Cuando estamos hablando de aspirar, ¿cómo vas a saber tú si le vas a hacer un aspirar a la persona? El líquido es el mismo en todas las ocasiones, pero tú vas a medir que el cabello te dé exactamente. Si te sobra cabello, te recomiendan que lo dobles hacia atrás. No es correcto porque te va a quedar bien el permanente y luego se va a doblar una punta hacia arriba y tú no quieres hacer eso. Todas las maneras, hacer un permanente es facilísimo. Nada más tenemos que tener experiencia y últimamente la gente opina que esto está pasando moda y ya no dan la clase, pero realmente un permanente es muy sencillo hacerlo, nada más que tenemos que tener las bases. Porque últimamente yo me doy cuenta que todo mundo tiene el cabello quemado. ¿Qué es lo primero que voy a hacer cuando llega mi cliente? Voy a observar su cabellera. Yo ahorita ya hice las divisiones por el hecho de que me está quitando mucho tiempo si hago los trabajos en vivo, porque es algo que también hay personas allí que no están contentas con las clases que me dicen que quieren trabajos en vivo. La verdad yo ya hice muchos trabajos en vivo. Yo quiero transmitir parte del conocimiento que traigo porque yo ya estoy enferma. Yo ya no voy a trabajar, yo ya no les voy a dar la clase y quiero que aprovechen todo lo que puedan estas clases que les estoy brindando. Entonces aquí tenemos la cabellera. Antes de dividirla, yo voy a observar completamente este cabello. Recuerda que mi cliente no es especialista. Él me va a decir todo lo que él quiera creerse el mismo, pero yo soy el especialista y tengo que observar la cabellera. Si yo noto cualquier destello de otro color, pues yo automáticamente sé que ya el cabello probablemente traía rayos. El cliente no me va a decir. Por eso existe la prueba del mechón. Pero cualquier cosa y cualquier deslave que yo vea, algo me está indicando. No cualquier persona es apta para hacerle el permanente. Ese es el secreto para que tus permanentes te queden bien. Entonces tú aquí lo que vas a hacer, vas a revisar el cabello, vas a hacer tu prueba del mechón, lo cual te recomiendan que sea en la parte de abajo, para si se te cae el pedacito de cabello no se note. Yo te voy a recomendar todo lo contrario, porque si tú lo haces aquí en la parte de abajo, si nosotros revisamos la parte de abajo es la que crece más y esta parte se revienta y siempre tenemos nuevo o muchas veces hasta virgen el cabello ahí. Entonces al tú hacer la prueba del mechón aquí, no estás asegurando el resto de la cabellera. ¿Dónde vas a hacer la prueba del mechón? Vas a observar tu cabellera y donde tú veas cualquier deslave. Allí es precisamente donde vas a hacer, aunque se caiga el pedacito, porque no se va a caer, yo te voy a enseñar a salvarlo también. En lo cual puedes hacer dos pruebas de mechón de preferencia. ¿Qué divisiones voy a hacer aquí? ¿Qué herramienta que necesito? Principalmente necesito tener bigudis dentro de mi estética, donde voy a tener todo tamaño de bigudis, porque dependiendo el chino que me pida la persona. Viene el cliente, hay muchos secretos dentro del permanente. Viene el cliente y me dice, oiga, pero es que yo lo quiero bien chinitito, déjamelo 45 minutos, no es correcto. Si lo quiere bien chinitito, yo voy a utilizar este bigudí, pero antes de eso, si la persona me llega que lo quiere bien chinitito, lo tiene hasta la cintura, pues no le corresponde este bigudí, le corresponde esta manguera. Y si lo quiere más delgadito, pues hay mangueras más delgaditas. Pero dependiendo el largo del cabello, hoy te voy a enseñar el permanente más común, se llama normal, el clásico, el que no tienes pérdida. Ese que hagas siempre, no hay pérdida, aunque cuando ya te llegue una persona con más experiencia sobre permanentes, ya te va a pedir algún resultado especial, como más volumen, como que caiga en forma de bigudí, pero hecho con, en forma de aspirar, pero hecho con bigudís. Entonces todo eso tenemos que aprender, pero yo te voy a enseñar el clásico que viene siendo aproximadamente al hombro. Incluso puede ser poquito más abajo o poquito más corto. Muy corto, ¿no? Sí se puede, también muy corto, mientras toque el bigudí. Pero si es muy corto el cabello, es más chico el bigudí que tú usas. Porque si te dicen muy poco chino, tú ya sabes que este es muy poco chino, pero ya tiene el cabello muy corto, como en el caso mío. Mira, yo me haría aquí el bigudí este, ¿y qué va a suceder? Nada más va a haber dos vueltas y en lugar de mirárseme muy poco chino, se me va a mirar parado. Entonces todos esos detallitos tengo que ir aprendiendo. Voy a tener mi peine de colita, voy a tener mi cepillo, voy a tener los bigudís de acuerdo a que yo haya elegido para mi cliente. Tengo que poner dos tipos de bigudís. Aquí te voy a enseñar ¿por qué? Cuando nosotros estamos haciendo un permanente, todo tiene un corto. Y en muchas ocasiones te enseñan a hacerlo todo de un solo color. ¿Por qué? Cuando tú haces de un solo color, aquí está tu chino, todos son del mismo tamaño, los cuales no van a ensamblar uno con el otro, y vas a dar más volumen, vas a tener a la persona un poquito más greñuda. En cambio, cuando tú usas dos colores diferentes, aquí tienes el chino de un color, luego viene el chino, el siguiente que es más ancho o más pequeño, y ensambla perfectamente, el cual no da tanto volumen, pero sí dejas el cabello rizado como lo quiere tu cliente. Entonces ya entendimos que el bigudí es de acuerdo al chino que vamos a utilizar. ¿Qué divisiones voy a hacer? Aquí yo voy a hacer, voy a necesitar mariposas también, por supuesto, voy a necesitar papel punta, el cual lo vas a encontrar en muchas presentaciones. Aquí lo tenemos también, todo lo puedes encontrar aquí en nuestra Beauty Supply. ¿Cómo conocer el papel punta? Pues es muy fácil. Aquí dice, mira, en la misma, en la misma caja dice el nombre. A ver, ya se nos trabó este internet que no sirve para nada. Aquí lo tenemos, el cual es poroso. Si tú lo pruebas, vas a notar que el aire pasa porque el líquido tiene que pasar sobre este papel. Si tú no tienes un día este papel, con que tengas un papel poroso, tú puedes hacer el permanente también. Si tú no tienes mariposas, con que hagas una trencita y la recojas, tú ya puedes hacer también tu permanente. Lo importante es que aprendas a hacer las divisiones, las cuales son precisamente para manejar el cabello más fácil. ¿Qué divisiones vamos a hacer? Vamos a hacer frontal, míralo bien. Sin darnos cuenta, nosotros ya tenemos medidoras en la mano. Si alguien me pregunta, ¿cuál es la medida del frontal? Mira, vas a agarrar un bigudí, vas a medir de lado a lado y te vas a dar cuenta que es exactamente la medida de un bigudí. Vamos a agarrar la mariposa. También son medidas, es exactamente la medida de tu frontal de lado a lado. Vamos a hacer los laterales, que viene siendo atrás de la oreja. Tenemos nuca baja y nuca alta, la cual la dividimos en tres partes, donde viene la división desde el frontal y se une hasta la nuca baja, toda completita. ¿Cómo me tiene que quedar mi enrollado en esta posición? Ahorita te voy a enseñar cómo hacerlo. Aquí se alcanzan a apreciar un poco más las divisiones. Aquí tienes, desde arriba, los laterales. ¿Cómo lo voy a enrollar? En el momento que yo estoy enrollando, la cabeza tiene que estar completamente limpia. Eso es otro punto muy importante. Yo puedo hacer mil permanentes, pero si mi cabello, yo no lo preparo para hacer el permanente, el permanente se te va a caer inmediatamente. Por eso las personas llegan al siguiente día reclamándote. Te voy a decir por qué. Nadie se va a tratar de lavar su cabello con el shampoo más barato. Todos nos vamos a tratar de lavar nuestro cabello con un shampoo que proteja mi, pues precisamente mi cutícula, lo cual debe ser cremoso. Todo eso es enemigo del permanente. Incluso los tintes y el permanente son enemigos. Te voy a explicar por qué. Ella ya viene con su cabello con tinte. Cuando yo pongo el permanente voy a deslavar el tinte de ella. Ella, si yo pongo el permanente primero y después pongo el tinte, ¿qué va a hacer? Se va a aflojar el permanente. Cuando una persona es indispensable ponerle el tinte, entonces vamos a poner primero el permanente, un poquito más apretado lo que ella me pide y después el tinte. ¿Para qué? Para que se suelte un poquito el permanente y no me afecte. Ahora, ¿qué tipo de tinte voy a utilizar? Normalmente voy a utilizarlo en colores oscuros porque cuando una persona tiene aclarado su cabello es totalmente enemigo del permanente también. Por eso se te hace chicharrón. ¿Por qué? Porque el cabello está previamente aclarado con peroxidos altos, entonces ya no puedes poner el líquido del permanente, el cual sí te va a dañar el cabello, no te lo va a excluir totalmente, pero tu permanente es cuando queda bien raro, así como muñeca vieja. Entonces, tampoco lo vas a usar sobre una decoloración. Allí sí, inmediatamente vas a perder tu cabellera y si nada más traía rayitos, pues nada más los rayitos vas a perder. Para que tengas mucho cuidado, entonces, ¿cómo vas a hacer la prueba del mechón? Vamos a agarrar, vamos a suponer que yo ya encontré que aquí tiene un poquito de cabello de otro color. Yo puedo enrollar el bigudí si quiero, si no lo puedo hacer al aire libre, pero yo voy a sostener el cabello fuera de esto. Voy a agarrar el mismo líquido del permanente, voy a vaciar dentro de mi tapaderita cualquier marca que utilices, no hay problema. Voy a poner la cuellera, nosotros tenemos que tener una cuellera que viene siendo como esta. La voy a poner en mi cliente y voy a echar el líquido sobre ese cabello que yo vi deslavado. Es poquitito, nada más en tres minutos tú ya vas a saber si tu clienta procede para el permanente. Si en caso ya no procede, ¿cómo voy a saber? En tres minutos el cabello ya se muestra así como chicloso, deslavado, feo. Entonces yo voy a parar inmediatamente, voy a poner el neutralizante por cinco minutos y pude salvar su cabellera y nada más lleva ese pedacito maltratado. Yo ya no necesito echar a perder toda la cabellera. Entonces yo no quiero perder el dinero de mi clienta, ¿qué tengo que hacer con ella? Yo voy a ofrecerle inmediatamente otro de los trabajos que tengo porque mi clienta viene porque se siente fea, por eso viene al permanente. Pero si yo la estoy mirando que le falta un tinte, ¿qué es lo que le puedo ofrecer? Pues precisamente un tinte que ella se vaya bonita y que yo quede con trabajo también. Entonces, ¿cómo lo voy a arreglar? ¿Cómo voy a empezar a aplicarlo? Aquí tengo mi papel pulpa, tengo mi peine de colita y mi clienta ya a la vez. Yo en la lista de material que te pedí, te pedí un shampoo neutro, el cual, o decía, oh, jabón salvo, porque nosotros tenemos que quitar todos esos tratamientos, todas esas grasitas protectoras, todo ese shampoo, enjuague que ella trae, tenemos que quitarlo del cabello, tenemos que dejarlo totalmente limpio, incluso tenemos que abrir el poro. ¿Para qué vamos a abrir el poro? Para que el líquido entre y tu permanente dure hasta seis meses. ¿Cómo voy a abrir el poro yo? Si yo no tengo el jabón neutro que necesito, el shampoo neutro que necesito especialmente para quitar todas esas grasas, yo voy a utilizar mi jabón de los trastes, el desengrasante. Voy a lavar la cabellera, la cual me va a quedar muy fea, muy tiesa, porque yo quité toda, hasta mi grasita natural, quité todo, abrí el poro para que yo pueda introducir el líquido del permanente y mi permanente sea más duradero. Entonces, ya después que yo lavé, voy a enjabonar dos veces con mi jabón salvo o con mi shampoo neutro, ya lavé dos veces, ya estoy lista para empezar a enrollar. ¿Dónde voy a empezar? Voy a empezar aquí en la nuca baja, voy a agarrar el cabello, el cabello ya viene húmedo, pero en el transcurso del tiempo que yo voy enrollando, mi cabello se va secando. Entonces, yo voy humedeciéndolo conforme lo necesito. Si tú tratas de hacerlo en el cabello seco, es muy difícil y se te va a estar cayendo el papel. ¿Cómo se aplica el papel punta? Aquí nosotros ya tenemos el papel punta, el cual voy a agarrar uno nuevo porque si ya se los manché. Aquí lo tenemos. En las dos posiciones. La lógica me dice que yo lo voy a usar en esta manera y me enseñan en las escuelas, utilizarlo en esta manera. Si yo lo utilizo en la otra posición, me sirve un poco más. ¿Por qué? Porque alcanzo a agarrar más cabello. Mis divisiones deben ser angostas, como cuando yo preparo un tinte, porque si son gruesas, tiendo a correr el riesgo que no entre el líquido permanente hasta abajo. Por eso deben ser angostas. Mire, si nosotros miramos, me cubrió más parte de cabello que la anterior. Cuando una persona me llega en capas, ok, yo estoy aplicando el papel punta y yo veo que sale cabellito ahí, mi obligación es porque este se llama papel punta, precisamente es para proteger la punta. No puedes dejar cabello que salga, vas a protegerlo hasta la punta y si aquí tenías otra capa, vas a agregar un segundo papel punta hasta proteger todas las capas, todas las puntas es lo que estamos protegiendo. ¿Cómo voy a enrollar? Aquí tengo, mira, si yo tengo que hacer algo, mi papel punta está bien sujeto, no se me va a caer por nada. En cambio, si yo lo pongo en seco, no logro enrollarlo. Entonces agarramos, normalmente vas a enrollar siempre hacia abajo. Comienzo con el bigudí más angosto porque quedamos que mi clienta, mira, lo quiere bien chinito ella. Entonces voy a utilizar el azul y el rosa. Si ya me dijera que lo quiere menos chino, pues voy a utilizar el blanco y el gris. Si lo quiere, lo tiene más largo y lo quiere menos todavía, voy a utilizar el morado y el blanco. Y si lo quiere, a ver, menos todavía puedo utilizar el morado y el naranja. Ustedes pueden ver que son dos tamaños diferentes para que tu chino ensamble bien, sea más permanente y por más tiempo te dure el permanente y tu cliente esté contenta. Agarro la segunda parte. Vamos a poner ahora uno del otro color. Humedezco mi cabello, que está seco, aquí lo tengo. Protejo la punta nuevamente. Si no hiciste prueba de mechón y tenías dudas, no hagas el permanente. En un cabello sano no le va a pasar nada, pero un cabello aclarado o un cabello decolorado ya no es un cabello sano, ya no puedes atentar sobre ese cabello. Incluso si una persona tiene el cabello sano y muy delgadito, no le pasa nada tampoco. Lo importante es aprender, aquí está. ¿Cómo voy a apretar el bigudí? Porque si se pueden mirar, me quedó flojo. Nosotros normalmente cuando aprietemos el bigudí lo vamos a pasar por atrás. Al pasarlo por atrás, automáticamente ya queda apretado. Entonces, ya creamos que va a ser, en este caso, uno azul, una rosa, uno azul, uno rosa. Después que termine mi primer sección, voy a ir a la segunda, a la tercera, empiezo en la parte de arriba. Aquí hay una duda muy común del estudiante. Aquí probablemente te topes con otro azul. ¿Qué va a suceder ahí? No pasa nada. Tú estás haciendo por secciones, incluso si tú quisieras comenzarlo desde arriba, todo lo puedes hacer. Pero si se te unen dos colores, no pasa nada. Tú continúa, tú ya llevas una orden de trabajo aquí. Una aquí. Ahora aquí nosotros ya hicimos hacia abajo, la parte de atrás. Nunca baja, nunca alta. El lateral lo vamos a hacer hacia abajo también. Aquí lo podemos ver, está enrollado hacia abajo también. Miren qué bonito se ve. Así precisamente te tiene que quedar un normal, un normal clásico de un permanente que es el más común. Entonces ya lo tenemos. Podemos ver cuántos bigudís son. Ahorita te voy a decir cuántos se utilizan en una cabellera normal. Cinco docenas de un color y cinco docenas del otro color. Son para un cabello normal. Si tu cliente tiene mucho más cabello, vas a necesitar más bigudís. Y se te tiene que ver así parejito. Si se te miran huecos entre los bigudís por ancha que agarraste la línea, está mal hecho. No va a falta algo muy importante. Nosotros ya aprendimos a controlar el chino durante toda la cabeza para que no me quede parado, pero me falta el frontal. Si yo hago el enrollado hacia atrás como normalmente hice el resto de la cabeza, pues me va a quedar parado también y yo le tengo que dar la forma a mi cabello en su nacimiento natural. Este cabello no nace hacia atrás. Normalmente este cabello nos nace hacia enfrente, el cual cae hacia los laterales. Entonces yo voy a hacer este enrollado hacia la otra dirección, hacia enfrente. ¿Cómo voy a utilizar mis líquidos? Ya lo tenemos nosotros el enrollado. Tenemos uno que se llama aplicador. Por acá lo tengo. Aquí tengo el aplicador, el cual normalmente tiene numeritos, tiene medidas de lo que yo voy a hacer. Si yo alguna vez siento el cabello débil o muy delgadito de la señora, ¿qué voy a hacer en él? Puedo diluirlo con agua. No te preocupes, puedes poner de acuerdo a lo que quieras cuidar del cabello, puedes diluirlo a 25 o 50% de agua. Ya más de 50% no, está muy débil para que tú no necesites comprar el líquido para cabello débil, para cabello procesado, tú el mismo líquido lo puedes usar y tú lo vas a ir convirtiendo, diluyéndolo con agua dependiendo la cantidad que necesitas. Entonces ya tenemos todo enrollado, vamos a poner el algodón. El algodón que tú vas a utilizar dentro de los permanentes lo vas a comprar así en tira. Vas a cortar una tira, tú porque vas a ahorrar, acuérdate que tú quieres ganar dinero también, la cual vas a aprender la medida que es desde acá del frontal, todo alrededor. Entonces ya cuando aprendí la medida, vamos a ver si me da toda la medida aquí. Parece que sí. Yo ya lo tengo. Si se siente muy grueso, lo correcto es poner esto, pero incluso tú puedes todavía dividirlo por la mitad y puedes hacer dos, uno para el ondulante y otro para el neutralizante. Vamos a sostener el algodón en la parte del frontal con una mariposa. Me vengo por atrás de la oreja, voy a ponerlo todo, todo alrededor hasta llegar al otro lado. Si me sobra un pedacito, en el cliente sí se acomoda aquí porque está en la oreja y tú lo acomodas atrás de la oreja. Este pedacito que me sobra yo lo voy a cortar. Mi clienta tiene que tener algo en la mano por si alguna gotita, alguna cosa pasa por tu cara. Ella se la tiene que limpiar. Entonces ya que tenemos este, vamos a poner la cuellera. Dentro de esta cuellera yo necesito que los líquidos que están cayendo caigan aquí. Ella tiene que tener una capa también previamente. Ahora los líquidos que yo voy a hacer, yo ya tengo preparado mi ondulante. Ten mucho cuidado porque es un problema muy grande que nos pasa a todas las personas, sobre todo cuando somos principiantes. A veces me guío por el color de la botella. Por ejemplo, aquí ondulante, mira. No basta guiarse por el color de la botella. Hace muchísimos años a mí me pasó. Yo lo veo en muchas personas que pasa que ponen el líquido al revés. Si tú pones el líquido al revés, vas a quitar todo, vas a volver a lavar con el shampoo porque ya pusiste un producto que te evita que tu cabello se rice. Entonces, a ver, ¿está mal el internet? Siempre está mal. No entiendo cómo pagamos tantísimo y no sirve. Ok. No nos vamos a guiar por el color de la botella. No sé hasta cuándo alcanzaron a mirar. Tengo una queja muy grande con el internet de nuestro país que es el más caro del mundo y el más malo. No me deja siquiera tener una clase completa con ustedes. Tengo las dos líneas y ni una de las dos. Ok. No nos vamos a guiar por el color. Si nosotros nos guiamos por el color, vamos a tener errores porque a veces nos vamos por el color que más me gusta, más suavecita o está rosita. Nos vamos a guiar por el nombre. Vamos a leerle. Dice neutralizante y ondulante. Este es el ondulante. Mira, si yo les hubiera preguntado, se hubieran confundido y hubieran creído que este es el más agresivo por el color. Y no, en este caso, este es el ondulante el que voy a aplicar primero y este es el neutralizante. No importa la marca que uses, pero aprende a leerle el nombre. Mira, loción ondulante. Loción neutralizante. Entonces, yo ya llené, ya hice el producto. Voy a aplicarlo. Voy a tener que agarrar un orden porque ese es otro error muy común. Te ponen el líquido, alá y se va y te quedan partes sin el rizo. Tienes que agarrar un orden. No vas a mover el líquido. Hace su función solita y corre hacia abajo, pero sí me vas a cubrir de orilla a orilla. No es necesario que lo aplastes y tengas un chorrote. El líquido hace su función y va saliendo poco a poco. Si mucho lo vas a aplastar poquito para que salga el líquido, lo aplicas. Tú cuando mires que se mojó todo, vas al siguiente y te llevas un orden. Todo hasta atrás. Te vienes al lateral, lo mismo, y después el otro lateral. Si no lo haces con orden, vas a olvidar y cuando quites tu tratamiento, va a quedar una parte sin rizar y vas a culpar a todo mundo y solamente es culpa que no llevo un orden. Entonces, ya puse este. ¿Cuánto tiempo va a durar? Porque ese es otro problema que creen que al dejarlo mucho tiempo, va a rizar más. No va a rizar lo mismo. Si lo dejas en más 45 minutos, que es lo que dicen las teorías. Lo único que vas a hacer es estar procesando de más tu cabello. Existen unos calentadores por muchos años, así que nos poníamos la secadora, el caliente que nos poníamos en la cabeza. Es totalmente incorrecto usarlo dentro de un permanente. Es correcto que el líquido permanente, su función la hace a base del calor sobre nuestra cabellera, pero si yo utilizo, se me quema mi cliente y no hay tiempo para él. ¿Cómo le voy a hacer? Pero es indispensable el calor para sellar yo el chino que tengo y que dure más meses. ¿Cómo voy a hacer? Yo pongo el líquido a los cinco minutos. Yo voy a venir aquí a la área de la coronilla. Ay, qué bonito me lo hicieron. Los hizo una alumna de la escuela. Voy a quitar el chino. El chino no se quita como sea, porque si yo lo quito así, miren, como ven, estoy deshaciendo el chino. Cuando yo quite un hibudí, lo voy a quitar en esta posición. Aquí está. Apenas estoy checando, pero mira, este es el tipo de chino que nosotros queremos. Si lo quitas en la otra posición, ya no vuelves a armar el chino igual. Entonces, yo ya lo quité, quito mi papel punta, voy a agarrar la punta. Sí, checo. Igual como cuando estamos checando la resistencia de una decoloración, es lo mismo en el permanente. Voy a checar. Si mi cabello resiste, vuelvo a enrollar. Espero otros diez minutos, vuelvo a checar, pero ya no voy a checar el mismo. Voy a checar cualquier otro. Si todo el cabello todavía está bien, ya tapo. A los veinte minutos, ¿qué voy a hacer? A los veinte minutos yo voy a agarrar mi secadora de cabello con aire caliente. Voy a poner, ah, muy importante que tú pongas una bolsa de plástico que nosotros utilizamos dentro de la colorimetría. También aquí en el plástico viene siendo este gorro de proceso. Se llama el gorro de proceso. Es para que el calor corporal se guarde dentro de la bolsa y se me haga lo mejor posible chino, ya que si yo me encuentro en un área muy fría, tiendo el riesgo a que mi chino no se me haga. Por eso voy a sellarlo. ¿Cómo voy a sellarlo? Antes lo sellaban con ese aparato que te ponían en la cabeza, pero hacen un desastre. Te queman el cabello. Tú también vas a sellarlo, pero no es necesario esos cuarenta y cinco minutos allí. A los veinte minutos, que ya casi llega tu tiempo de lavar el cabello, porque con veinticinco minutos es más que suficiente, tú vas a, pues mantienes su bolsa, su bolsa de plástico, vas a dar calor por la secadora durante, con la secadora durante cinco minutos en todas las posiciones de la cabeza. Cuando terminaste los cinco minutos de dar calor, deja reposar cinco minutos más. Tu permanente está listo. No vas a quitar el bigudí, vas a llevar a tu cliente a la cabeza. Si vas a enjuagar perfectamente, tú alcanzas a mirar cuando el agua va corriendo por los bigudís. El agua, muy importante, tiene que estar tibia. Si tú lo haces con agua fría, estás dañando tu cabellera. Entonces, los puntos importantes aquí que hemos visto es mantener tu cabello limpio, quitar todo exceso de grasa que pueda tener. Dos, que resiste el permanente. Vamos a estar checando lo que no tenía de coloraciones antes. Tres, el tiempo, cómo preparar el líquido, que a veces lo puedo rebajar. A ver en qué nos quedamos, porque me molesta que se vaya la señal, se volvió a ir. Entonces, aquí estamos mirando los puntos más importantes que hay, pero sí, y sellarlo con calor. Ya llegamos al agua tibia. Si lo haces con agua fría, corres el riesgo de que se te pierda también. Entonces, ya que enjuagué todo, voy a quitar el exceso. Voy a poner su toalla y dejarla un momento y presionar para quitar el exceso de agua. Sigue mi líquido neutralizante. ¿Qué sucede si mi clienta se me va y no tiene líquido neutralizante? A pesar que yo enjuagué, ese líquido sigue siendo su proceso lo que quedó dentro del cabello. Y ella mañana va a venir a pelear conmigo, que yo le dañé su cabellera. Y sí es cierto, así tenga yo que amarrar en la silla a mi cliente. Yo tengo que poner el líquido neutralizante y no es mañana. Es después de que tú lavaste, tú vas a volver a poner el algodón, porque el algodón lo quitaste al momento de enjuagar y lo echaste a la basura. No vas a utilizar el mismo. Vas a poner otra tira igual. Vas a poner nuevamente tu cuellera. Y vamos a usar, este no lo vamos a diluir con agua, lo vamos a usar directo. Igual, lo mismo que hicimos desde el principio llevando un orden. Lo vamos a poner y vamos a esperar 10 minutos nada más. Después de 10 minutos vamos a enjuagar nuevamente y mi permanente está terminado. ¿Qué cosas voy a evitar? Vamos a ver si se me pasó a decirte algo. El líquido lo voy a poner 5 minutos, reviso, otros 5 minutos, vuelvo a revisar. A los 20 minutos doy 5 minutos de calor y espero 5 minutos más. Eso es lo que me falta. 5 minutos más, enjuagamos, ponemos la loción neutralizante y esperamos 10 minutos más. Mi permanente está terminado. Voy a retirar el bigudí en la posición. Aquí voy a retirar otro para que ustedes vuelvan a mirar. En la posición que te dije, quito y me voy dándole en esta posición y estoy salvando el chino. Miren qué hermoso chino tenemos allí. Después de que yo ya quité todos los bigudís, voy a dar masaje a mi clienta para borrar las líneas de los bigudís que yo puse, pero no la voy a cepillar en caso de que mi cliente insista. Yo tengo que tener mi cepillo de picos. Con ese la voy a peinar, pero tengo que darle las instrucciones. Otro de los secretos para que no se caiga tu permanente. Si tú pones cualquier, ya sea un tinte, un acondicionador, cualquier cosa sobre tu cabello, antes de 3 días tu permanente se va a caer. O se va a parar el cabello, pero cuando el chino se afloja ya no queda muy marcado, queda parado. Entonces vamos a tener cuidado con eso. Tú le vas a aconsejar a tu clienta que durante 3 días no se va a lavar su cabellera. El cliente te dice, no me voy a bañar. Sí se va a bañar. Solamente la cabellera no. Y si no resiste sin lavársela, solamente con agua. Si la persona tiene un evento importante y tiene que peinarse, ¿cómo se va a peinar? Se va a poner mousse. Ese es el único que no es enemigo del permanente. Y después de 3 días ya puede hacerse lo que quiera. Incluso si ella quiere un tinte y no quiere que se le baje su chinito, vas a utilizar un tinte sin amoníaco, el cual no va a ser duradero, pero tampoco te va a dañar. El tinte sin amoníaco sí es amigo del permanente. Un tinte con amoníaco, amoníaco te va a quitar absolutamente todo. Ahora estoy abierta, niñas, para cualquier pregunta, cualquier duda que les haya quedado. A ver, déjenme ver qué les dije todo. No les preparé nadita porque me siento malita, pero yo tenía un compromiso con ustedes y estoy segura que les va a quedar bien. Si no entendieron la calaza, ni modo, hay que comprarse sus abritas o palomitas y sentarse a escucharla hasta que la entiendan bien. Si tienen dudas, niñas, aquí estoy. Después de 3 días, tratamiento, lo que quieras, si no fue... Si tu cabello no resiste. Si tú checaste a los primeros 5 minutos y te falló porque en tus dos pruebas de mechón quisiste. Es más, si la clienta te echó mentira y tú no tienes experiencia y le creíste que su cabello era natural y hasta venía pintado negro después de una decoloración. Entonces, si a los 5 minutos que tú revisaste y que tu cabello ya no resiste y se hizo como delgadito y un poco chicloso, no vas a jalar de un solo cabello. Porque yo, con el puro hecho que esté mojado un solo cabello y lo jalo, se hace chicloso. Vas a jalar todo un puñito completo y si no le pasa nada, pues qué bueno, pues podemos continuar. Pero si ya se te hizo chicloso y ya tienes todo preparado, ¿qué vas a hacer allí? No te asustes tanto. Lo que vas a hacer, vas a seguir el procedimiento de la loción neutralizante, retirar todo. Es verdad que su permanente no va a quedar. Incluso puedes darle calor 2 minutos. De tal manera ya lo dañaste. Ya de perdida que se vaya chino. Entonces, ya está dañado ese cabello, ya no lo vas a poder salvar. Lo que puedes hacer es retirar rápido eso, pero para que pegue un poquito de chino, porque ya no se puede hacer permanente sella. Entonces, tú vas a dar un poquito de calor, unos 3 minutos, corres a lavar, pero ya lograste sellar un poquito el chino y que le vaya bien a tu clienta. Ni modo, aprendieron las dos que un permanente es muy sencillo de hacer, pero tienes que tener mucho cuidado. Lo único importante aquí es saber tipo de bigudí, tiempos pose que vas a usar y qué tipo de cabellera es la correcta para ser un permanente. Muchas gracias, niñas. Creo que ya estamos terminadas con esta clase. Espero verlas pronto. Tenemos la Casa de la Cultura, ya se me olvidaba. El día de hoy los boletos están al 2 por 1. Es el último día. Ya mañana está cerrada la academia. Cualquier persona que quiera asistir a nuestro evento que vamos a tener puede comunicarse conmigo para mandarle lo que vamos a presentar allí. Muy buenos días, niñas. Y estamos para servirles calle 3ª Avenida Constitución contra Esquina de DAX dentro del Pasaje Rodríguez.